Hoy tenemos ya a Gustavo Huerta que me debe estar escuchando. Hola Gustavo, ya me debe estar escuchando porque acabo de abrir su audio. Muy buenas tardes Gustavo, ¿cómo estás? Vamos a hablar un poco sobre Bluebox. ¿Me escuchas bien? Perfectamente Miguel, gracias por la invitación. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo. Rápidamente Gustavo, ¿qué es Bluebox? Bueno, Bluebox nació hace más de 8 años con el objetivo de ayudar a grandes corporativos o empresas a vincularse con startups inicialmente tecnológicas o que tuvieran una oferta de innovación para complementar en la estrategia de negocios de estas empresas. Ha ido evolucionando hasta llevarlo también al punto en el que estos corporativos han comenzado ya de hace varios años a invertir en estas propuestas de tecnología o en estos emprendedores. A eso le llamamos en Bluebox Corporate Venturing o son estos ejercicios de inercia entre grandes empresas y pequeños emprendedores. Bien, ahora Gustavo, si yo tengo una startup, una pequeña empresa que acaba de iniciar en algún ramo alimentos y bebidas, una multinacional, ¿cómo puede fijarse en mí para invertirle? ¿Qué debo de cumplir? Pues primero, quitarse de la mente que únicamente las aplicaciones tecnológicas o los negocios basados en tecnología tienen valor para un corporativo. De entrada, no es así. Cualquier producto o servicio que le dé una ventaja competitiva a una empresa sirve. Tenemos el caso de Grupo Bimbo, que es una empresa que ha venido invirtiendo en nuevos productos, en nueva configuración tecnológica, en cosas que les den ventaja hacia el futuro. ¿Qué te deberías de fijar? Bueno, lo primero es la capacidad que tengas para responder a una demanda de producto por parte de este gran corporativo o el corporativo que sea. Ver también sus mecanismos de financiamiento que tienen con emprendedores. Hemos estado impulsando mucho desde la SEM el pago a proveedores de 30 días. Sin embargo, ya hay corporativos que responsablemente lo venían haciendo de años atrás. Ver también si tu propuesta ya se encuentra agregada a la oferta de valor que presenta el corporativo. Pensemos en un agua de chía, un agua artesanal, una cerveza artesanal. Y también hoy en día, con todo lo que estamos viviendo con la crisis, ver si estos corporativos están abiertos con alguna convocatoria o en alguna de sus plataformas a conocer o ver qué ofertas tienen para los emprendedores. Ok, o sea, hay que hacer todo un análisis. Pero entonces, si es posible, Gustavo, ¿cómo tú vinculaste o cómo tú hiciste este match para que una gran multinacional pueda apoyarse en una empresa, una startup para crecer? Bueno, ya de hace muchos años hemos venido evangelizando el hecho de que la colaboración con agentes más ágiles, más flexibles, esta nueva cepa de emprendedores que existe en el mundo, pueden ayudar a convertir a una empresa más ágil, convertirla en una empresa más flexible, más idónea para el mundo que se avecina. Pues esa concepción ya se vive hoy en los grandes corporativos. No es algo novedoso, no es algo que pasó apenas con el tema de la crisis, es algo que ya se venía trabajando desde hace muchos años. Creo que ahora con lo que estamos viviendo, lo que refuerza es este concepto de que la colaboración es hoy más que nunca necesaria. También habría que revisar qué industrias son las más propensas actualmente a colaborar. No es lo mismo una industria del entretenimiento que se encuentra totalmente colapsada o parada, versus, como lo acabas de mencionar correctamente, una industria del alimento, las bebidas, o alguna empresa que tenga hoy lo que se vuelve indispensable para operar en medio de la crisis. Muy bien. Ahora, regálame un poquito de datos. ¿Quién es Blue Box? ¿Con qué empresas ha trabajado? ¿En qué sectores? Blue Box se fundó hace poco más de ocho años con este objetivo. De ayudar a emprendedores, hemos acelerado, incubado y coinvertido con grandes corporativos a más de 450 compañías. Hemos invertido en directo en más de 15 startups durante estos años. También con otros fondos de inversión. Actualmente tenemos dentro de nuestra cartera de socios o de clientes corporativos a más de 21, de los cuales, digamos, antes del COVID y después del COVID siguen activos haciendo iniciativas. Por ejemplo, Grupo Modelo la semana pasada lanzó su iniciativa de ideas por México. No tiene nada que ver con la industria del alcohol. Simplemente es ayudar, digamos, en 360 grados a cualquier iniciativa u idea que ayuda a mejorar, digamos, el medio ambiente, la salud, etc. De estos 21, prácticamente todos están lanzando iniciativas para colaborar, hacer más fuerte su fuente de valor primaria, que puede ser un proveedor pequeño. Y obviamente recalcar, no es la crisis pega en diferentes industrias y diferentes magnitudes. Si bien es cierto que hay algunas empresas que todavía están prospectando o haciendo ejercicios de prospección hacia el futuro de qué es lo que va a pasar, hay algunas que están muy activas tratando de acelerar su paso. Bueno, me mencionaste Grupo Modelo. ¿Qué otros corporativos hay? Está Grupo Modelo, Alestra, que ya viene también trabajando, que fue la primera telco, digamos, mexicana en tema aceleradora. También hoy están súper activos, todo su área de transformación, de innovación, no han parado de colaborar con startups, incluso durante este periodo que comenzó ya hace más de un mes. Está también Sigma Alimentos de Grupo Alfa, igual que al este de Grupo Alfa, se encuentra Cinepolis, se encuentra Bimbo, se encuentran, pues te digo, nombrar cada uno ahorita, pues generalmente son 21, pero prácticamente todos tienen alguna iniciativa en la cual se puede trabajar. Bayer, en la industria también de farmacéutica y agro, también está Bimifos, un productor muy fuerte de alimento balanceado para ganado, los bancos, prácticamente varios bancos han lanzado sus iniciativas para apoyar, EDU vea muchas iniciativas en temas de plataformas tecnológicas. Creo que esta configuración que se está dando, primero de las empresas grandes, de tratar de ayudar a proveedores pequeños, sí se tiene, es también pensar, generalizar que todos los corporativos en México están cerrando sus cajas para pensar en cómo reformularse. No es una realidad, hay corporativos muy responsables que saben que fomentando la economía, fomentando la innovación y fomentando quizá algunos proyectos, puede mejorarse la cadena de valor de dichos corporativos. Muy bien, mira, nos mandan un mensaje, Fausto Caravantes dice, Conozco a Gustavo y a Blue Box, he estado en un equipo de, es todo un equipo de profesionales en su área de incubación y incubó a su empresa y bueno, es excelente, te manda felicitaciones. También si tienen alguna duda, a los que nos están viendo, a nuestros amigos que nos están viendo, primero gracias y créanme que está abierto para todo tipo de preguntas, Gus. Ahora, Gustavo Huerta, CEO de Blue Box, me gustaría también preguntarte, tú estás mucho en contacto con las startups, con las nuevas empresas, con el sector, bueno, con diferentes sectores, ¿qué les recomiendas, qué tú ves de deficiencias en las empresas mexicanas y en comparación a otros países o regiones y qué les recomendarías para ser más escalables, para ser todavía mejores? Bueno, primero entender el contexto en el que estamos viviendo, entender que las cosas no volverán a ser como lo eran, no estoy hablando de un tema pesimista, sino un tema realista de que el futuro ya no será igual, como lo veníamos trabajando, todas las empresas tendrán que reformularse. También saber que viene un periodo de mucha ansiedad corporativa, cada día hay una noticia nueva, o sea, cada hora nos dan una noticia que puede ser positiva o negativa y que la pandemia no es el problema per se de todo, de todos los negocios, sino que vienen algunos problemas acompañados y que hay que vivir, ¿no? Entonces, lo primero entender que es un contexto macro y tratar de hacerte, si no eres bien, un lucho en las finanzas o en la economía, sí estar muy enterado de cómo se van comportando otros países que van saliendo un poco más adelante de la crisis, primero de salud y posteriormente económica. Entender que hay que abrir nuevos canales, por más emprendedor que seas de manera de subsistencia o que tu producto no está diseñado para una era digital o un canal digital, hoy se vuelve imprescindible que tengas una presencia digital y un canal bastante, digamos, abierto a explorar. También que nada esté escrito en piedra, si hoy estás metido en una industria pero tu industria te permite hacer una iteración e ir a otra, debes estar más abierto y no obsesionarte con algún modelo de negocio per se, porque ya las cosas, creo que si algo ha venido a cambiar esto, es que la flexibilidad hoy cuenta mucho en las empresas, casi te podría decir que es un capital social el tema de la flexibilidad, de la adaptación, de la generación de datos, saberlos leer correctamente y anticiparte o en su medida, cuanto tú puedas, tratar abierto a explorar nuevas posibilidades. Entonces ese será el consejo. Más allá de la escalabilidad, la apertura de mente para poder iterar rápidamente, si hoy tienes un equipo de 6, 7 personas que anteriormente hacían un X o Y producto o servicio, tener esa capacidad de poder tener ese instinto de buscar un nuevo canal, un nuevo producto o bien un nuevo mercado que quizá no sea el mexicano, quizá se encuentre en otro país. Hay países latinoamericanos que van un poco más avanzados en algunas medidas. Chile es un ejemplo, Colombia es otro, va más avanzado en temas. Evidentemente son mercados más pequeños, sin embargo van más avanzado. Incluso existen posibilidades de financiamiento por parte de gobiernos, están abiertos al emprendimiento. Entonces no todo está escrito, no todo hay que voltear a ver otros países que sí tienen esa apertura, incluso con extranjeros. Muy bien. Gustavo, también quisiera ahora preguntarte, ¿cuál es tu visión? Y desde esa perspectiva que tienes muy cercana a las multinacionales y a las startups, ¿en dónde tú recomendarías emprender? Si tú le tuvieras que dar un consejo a un emprendedor y decir, ahorita las empresas multinacionales están necesitando en esta y esta y esta área. Sé que el rango es muy amplio, pero ¿dónde nos podrías dar luz para empezar a emprender? Bueno, si fuera por, digamos, yo soy muy crítico con respecto al emprendimiento por oportunismo, ¿no? O sea, ese emprendimiento que empieza a raíz de una situación crítica, por ejemplo, las personas que hoy en día se dedican a vender cubrebocas o productos. Sin embargo, si lo queremos ver en la perspectiva de Horizonte, algo que ha quedado más que claro es que la gente siempre va a necesitar alimentarse, siempre se va a necesitar agua y muy aprobablemente en el corto plazo y hoy, creo que más con las noticias que nos acaban de dar el día de hoy de la caída o el desplome del petróleo, energías renovables o energías alternativas. Esos tres puntos, creo que pase lo que pase, van a ser indispensables para vivir. No importa en qué momento, pero se van a necesitar. Obviamente hay comida o hay productos que se vuelven más indispensables que otros. Sin embargo, en el horizonte de mediano y largo plazo, algo que queda claro es eso. Otro punto es que se nos viene un problema bastante grande que es el desempleo. Cualquier plataforma tecnológica, cualquier iniciativa que promueva el desempleo en el corto y mediano plazo, creo que serán de gran demanda. Por ejemplo, hoy en día plataformas como Apple, estas empresas que ayudan de manera tecnológica a reclutar colaboradores, se vuelven muy relevantes, ¿no? Porque al haber desempleo, lo que genera también pues esta desinformación que existe, de dónde conseguir nuevas oportunidades, etcétera. Creo que en ese horizonte del corto y mediano plazo será lo más indispensable. Evidentemente pasando o haciendo el toque, tocando fondo, creo que empezarán a abrir nuevas oportunidades. Creo que la tecnología también ya es algo que no está a discusión, es algo que se llegó evidentemente para quedarse. También los nuevos modelos de colaboración entre dueño de empresa y colaboradores también, es una realidad. No creo que llegue a establecerse. En el corto plazo, un mecanismo como trabajamos en oficinas o co-working. Entonces creo que también la parte de teletrabajo se volverá interesante. Falta mucha cultura, falta mucha consultoría en el tema. Hay muy pocos expertos, pero creo que de alguna manera también ahí nacerán áreas de oportunidad. ¿Qué te están ahora hablando de Blue Box? ¿Qué te están pidiendo las grandes compañías? ¿Qué oportunidades venden en el largo plazo? ¿Cómo estás sintiendo? Mencionaste una palabra, ansiedad corporativa. ¿Qué es la nueva realidad para Blue Box y qué es lo que viene hacia adelante con este enlace startup multinacional? De las empresas, sobre todo globales y que tienen visión de largo plazo, sin duda están acelerando la transformación digital de sus empresas. Si bien ya era una parte estratégica de la compañía o de las compañías, hoy se volvió el eje o la columna vertebral. Todas las empresas que tienen largo plazo están acelerando a pasos muy, muy, muy rápido la transformación digital de las empresas. Ya no es opcional. Si ya lo tenían, únicamente están adelantando incluso años de tratar de llevar todos los procesos y no tener dependencia de ciertos momentos de la interacción. Entonces, de entrada, la transformación digital se está empezando a anotar. Entonces, si bien llevábamos un contexto o una planificación en la innovación de ciertos corporativos, se ha ido cambiando o mutando muy rápido y empezándonos a solicitar ciertos servicios o empresas que den el ancho para transformar y ya queden establecidos estos procesos. De entrada, eso es como la demanda. Algunos corporativos, como te comentaba, muy responsables, que van a sobrevivir sin duda, pensemos en la industria cervecera, y empiezan también a tener una consideración de responsabilidad social. Entonces, también están preocupados por la salud de las personas, por el medio ambiente, por la sustentabilidad, etc. Empiezan a entrar tópicos y creo que también entramos a una era donde las empresas AAA por lo menos van a empezar a tener una conciencia en su mayoría también del impacto que tienen los modelos de negocio no únicamente ser rentables, sino también tener otros aditamentos como la ayuda a su cadena de valor, empezando por los más desprotegidos o proveedores muy pequeños, hasta evidentemente los proveedores más grandes. Entonces, creo que voy a empezar a ver, si ya ven una tendencia, creo que también se acelera y en eso también nos han pedido, pues de alguna manera, identificar varias oportunidades con nuevos jugadores, nuevos proveedores, pequeños proveedores que tienen una ventaja o que se pueden adaptar por un tema simple y sencillamente de liquidez. Entender también que las pequeñas empresas que son proveedoras de estas grandes empresas sufren un menoscabo, no por el corporativo, sino por todo el panorama. Entonces, esto también abre en la cadena de valor de los corporativos nuevas oportunidades. Muy bien. Ahora quisiera preguntarte un ejemplo. Tú naciste y me has platicado con Cinépolis o parte de esta estrategia se ha dado con empresas de esta importancia o de este tamaño. ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló esto? Pero también, ¿qué ejemplo me puedes dar de cómo se hace este match? Pues, originalmente cuando comenzamos este proceso con Cinépolis era un proceso muy visionario. Creo que gracias a, de alguna manera, mucho de lo que han hecho Cinépolis en general, no únicamente por Blue Box, sino por la visión que tiene Alejandro Ramírez, es haber apostado a muchos procesos muy innovadores. Entender que ya estaba sufriendo cambios en la industria y que podría haber una disrupción. Yo creo que jamás nadie hubiera esperado que vendría por una pandemia o por una situación de salud, pero sí se veía en el horizonte la posibilidad de una disrupción. Empresas como esta se vienen preparando, de alguna manera, para hacer los procesos más digitales. Como sabes hoy, el cine del futuro o las salas esfera que existen en Cinépolis, ya incluso, pues ya no hay filas. Prácticamente la interacción entre pedido o la interacción humana prácticamente se ha digitalizado. Esto ya venía funcionando. También la organización de las butacas, las entradas, la salida. Creo que todo esto que han ido trabajando durante estos años, y también machado de muchas startups, les va a dar mucha salida a la hora o mucha potencia a la hora de volver a regresar a la normalidad. Sin duda, esto va a cambiar la crisis, va a cambiar el contexto y el comportamiento de los consumidores, pero las empresas que realmente apostaron por estas salidas tecnológicas, por entender la experiencia del usuario digital y analógica, les da una ventana de supervivencia versus la competencia. Yo soy de los convencidos que el cine no va a volver a ser igual, pero que hay la oportunidad de que ya tiene Cinépolis a nivel global, de ser el número uno. Si bien ya es número uno en muchas categorías, creo que estas inversiones que han realizado durante mucho tiempo en profesionalizar la experiencia del cliente, entenderlo, digitalizarlo, y tener también alternativas como puede ser Cinépolis Click, les da una ventaja competitiva versus, por ejemplo, la competencia. Entonces, hoy, Cinépolis, independientemente del ingreso que tenga Cinépolis Click, tiene una presencia y una, tan solo en el mindset del consumidor, versus, por ejemplo, la competencia que ni siquiera tiene hoy una plataforma digital, y no se tiene claro cómo va a ser el regreso. Entonces, esas, digamos, incorporaciones que hace siete años se veían futuristas, hoy están dándole ventaja, o por lo menos sobrevivencia, incluso lo que impacta, pues, en la cadena de no despedir personas. Creo que, si por algo reconozco y tengo mucho respeto por Cinépolis, es por el management que tiene mucha visión de largo plazo, y eso ha permitido que, por ejemplo, sigan manteniendo la plantilla laboral, que sigan pensando en el futuro, que sigan pensando en invertir, etc., y es porque han creído que la innovación es parte, digamos, medular del modelo de negocio. Muy bien. Para pasar a la parte final, Gustavo Huerta, sobre este tema del Corporate Venture Capital, tal vez un poquito más especializado y entrando ya más a detalles, ¿qué es el famoso Corporate Venturing, como tú le llamas, o Corporate Venture Capital, CBC? ¿Cómo le llamas tú a toda esta estrategia que está en el mundo? Pero, ¿qué también datos nos dicen sobre la perspectiva hacia adelante? ¿Qué es lo que viene? Mira, hay que diferenciar el Corporate Venturing, es únicamente este ejercicio de matching entre una startup y una empresa. No hay la responsabilidad por parte del corporativo de invertir. El Corporate Venture Capital es un presupuesto, un capital, un dinero que tiene reservado el corporativo para invertirlo en startups, como si fuera un fondo tradicional de Venture Capital o capital de riesgo. Esos son dos momentos distintos. Hablando del Corporate Venture Capital, en México venía a la alza, dado por dos factores. Los Venture Capital tradicionales, o sobre todo los pioneros en México, entendieron también la oportunidad que tenían de poderse llenar o tener limited partners o socios corporativos. Quizá al principio en sus fondos uno o dos no los tuvieran de gran manera, pero con el track record que han venido acumulando, han podido acercar a limited partners, no sé, pensemos en un AllVP que tiene fondo o capital de Arca, y así algunos fondos de Venture Capital que han hecho bien Angel Ventures, que tiene capital de Nestlé, etc. Podemos mencionar casos muy específicos de muy buenos fondos de inversión y muy buenos manejadores que han logrado captar la atención de corporativos que les ponen capital porque lo pueden manejar de manera más eficiente. Creo que hay una tendencia y la habrá en que estos ejercicios de Corporate Venture Capital se hagan ya más en casa. ¿Por qué? Porque evidentemente la situación apremiará a que las inversiones se vuelvan más de manera estratégica y no tan de manera especulativa. Por lo tanto, creo que habrá un periodo en el que las empresas lo empiecen a ligar todas las inversiones que hacen fuera del negocio, ligándolas a la estrategia, a la supervivencia de los 5 o 10 años. Entonces, creo que se van a volver muy competitivas muchas empresas en este tipo de inversiones y para, digamos, el segmento de emprendedores se vuelve una área de posibilidad de capitalización o de financiamiento que no sea específicamente la deuda o el apalancamiento en préstamo. Sí, vi algunos datos como parte de un reportaje que he estado haciendo y estuve viendo las tasas de crecimiento importantes a doble dígito a nivel mundial. Estuve viendo también cómo las grandes multinacionales en todo el mundo están invirtiendo. Israel como un país clave, Estados Unidos, en San Francisco, todo lo que se está haciendo. Y es como una nueva visión. No sé, ahí tú corrígeme Gustavo. Es, las grandes empresas se están dando cuenta que no pueden crecer o que a veces la burocracia corporativa es muy grande, muy amplia o retrasa muchos procesos. Entonces, se apoyan de pequeñas empresas que son ágiles, toman decisiones, experimentan para invertir ahí un poco de dinero y ver qué resultados obtienen. Y las opciones que he visto que tienen las empresas triple A, como tú les llamas, es que o pueden comprarlas o pueden solo invertir o pueden mantener cierto porcentaje ahí mayoritario, minoritario en ellas. Pero el punto es que les sirve a su modelo de negocio. ¿Esto es correcto? Es correcto. Ya venía, digamos, una tendencia a nivel global de tener, y prácticamente piensa en cualquier, la que se te venga a la mente, Google, Alibaba, todas las empresas ya tenían su área de Ventures. Bimbo tenía el área de Bimbo Ventures, Cinepolis Ventures. Prácticamente ya estaba concebida la idea de que se tenía que invertir en agentes de innovación externa. Y si bien es cierto que hay presupuestos de innovación interna, sabían que para ir más rápido se tiene que tener la ayuda. Entonces, esta concepción ya estaba bien instalada, o por lo menos está bien instalada en jugadores mexicanos. También la concepción de que este capital puede o no ser administrado por la empresa, también creo que empieza a haber una cierta apertura. También el atraer equipo o talento externo a colaborar al interior, también se empieza a notar ya a tener jefes o cabezas para dirigir estos fondos que están también, algunos de ellos lo dicen así claramente, aprendiendo a hacerlo. Y su forma de aprendizaje puede ser como Limited Partner o participando de algunas inversiones. Pero ya hoy, ya creo que por lo menos en los CEOs mexicanos de estos grandes corporativos, está el mindset de que tienen que invertir por un tema de largo plazo, por un tema de corto plazo, por un tema estratégico, por un tema de innovación, para invertir junto con el competidor que mejor hay que hacerlo aliado. Nosotros llevamos el ejercicio de David y Goliath. Siempre hay que no menospreciar a los pequeños porque eventualmente se pueden convertir en un problema. Y ahí tenemos a Sigma colaborando con muchas iniciativas que les permite llegar más rápido a sus clientes, ser un CPG súper activo o Asura, también como manejador de fondos de pensiones, pues también esta visión de que tienen que catapultar la tecnología para poderles entregarles a sus clientes, a los que usamos sus servicios de manera más sencilla, de manera más ágil, y que no todo se puede hacer en casa. Eso es una realidad y menos hoy. Muy bien. A todos los que nos están viendo, quería preguntarles cómo escuchan el audio. Yo aquí en uno de mis audífonos escucho como una pequeña vibración. Y antes de pasar a la última pregunta, Gus, quisiera saludar a Erick Manuel, Emanuel Escobar Hernández, que nos está viendo, Tani Ceraldin, Josefina, Fausto Caravantes, Adriana Angelina, Laura, Gloria Munguía, Daniel Benoats, Mayra Benet, Lauro, David Aguilar, mi amigo David Aguilar, un gusto que nos estés viendo, Marisun, Pepe González Díaz, Tay Cornejo, Tay, ¿cómo estamos? Pues todo, Alejandro Jaudokovic, ¿cómo estás, amigo? También saludos. Y dice Rafael Fuentes, Candia, Blue Box es una tremenda plataforma para las startups y la conexión con grandes empresas. Pues justo es lo que estamos viendo y yo creo que, Gus, me restaría la última pregunta, es, pues, ¿cuál sería tu conclusión? Un nuevo panorama ya no va a ser como lo habíamos experimentado, este mundo de los negocios y el corporate venturing es parte de esto, ¿qué se viene? ¿Cuál es tu visión y cuál sería tu conclusión de este tema? No, no, yo a lo personal, yo no tengo con claridad en qué termina esta historia de que apenas comienza una depresión y una recesión económica. Si lo tuviera, créeme que estaría haciendo otras, o muchas actividades más, pero lo que sí puedo ir sumando es que uno de los capabilities más potentes que va a tener un emprendedor, además de su tiempo, va a ser la flexibilidad. O sea, no importa en qué segmento, qué rama, qué empresa tengas, el nivel de flexibilidad que tengas para adaptarte constantemente a los cambios y a las reglas de negocio, y a las situaciones que esto depende, incluyendo la geografía, creo que va a dar la oportunidad de generar nuevos proyectos. Entender también que después de las grandes depresiones, aunque esta pueda ser la más fuerte que hayamos vivido en la humanidad, siempre se generan áreas de oportunidad. Obviamente nos va a llevar mucho tiempo reponernos, sin duda, pero los emprendimientos son los que nacen en las eras. Pensemos que después del punto com nacieron las grandes compañías, o que después del 29 nacieron grandes empresas. Entonces, siempre después de los golpes, entre más fuertes son, nacen grandes empresarios, grandes emprendedores. Yo no perdería de vista, y siempre lo recomendamos a los grandes incorporativos, no pierdan de vista el espíritu que tiene una persona que ya no tiene nada que perder. Tiene la visión de salir adelante, que tiene quizá el driver de sacar una familia adelante, hacerlo de manera honesta, y que ya está clara en las reglas. Hoy sabemos que es mucha incertidumbre, sabemos que quizá la política económica no nos favorece, entonces piensa en personas que están haciendo empresas de manera muy resiliente, de manera muy optimista, a pesar de que todo se encuentra en un panorama que nos debería decir que no hagamos nada. Entonces, también agradecer y felicitar a todos los, digamos, agentes de este pequeño ecosistema emprendedor, a la gente de la SEM, que no ha dejado de hacer sus esfuerzos, a los fondos de capital que se han comprometido a cumplir con sus llamados, o sus inversiones que ya estaban compactadas o comprometidas, a los grandes corporativos que no han dejado de ayudar a la cadena de proveeduría, que incluso están sacando programas, convocatorias. Entonces, agradecer, digamos, y que finalmente, pues, unidos es donde vamos a tener la solución. Perfecto. Muy bien, pues, Gustavo Huerta, el fundador y CEO, CEO de Blue Box, muchas gracias, mi estimado, por estar aquí en este espacio. Gracias, Miguel. Felicidades por toda la labor que estás haciendo. Sin duda, hoy más que nunca se necesitan canales donde se pueda tener esta información, optimista, realista, pero siempre, pues, bien comunicada. Te felicito por tu gran esfuerzo. Un gusto. Sabes que aquí están las puertas siempre abiertas. Y, bueno, que tengas muy buena tarde, Gusto. Gracias. Buenas tardes, Michael. Hasta luego. Amigos, vamos con la siguiente entrevista.